Y sean bienvenidos a aficionados de la comarca lagunera, antes de comenzar no olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para que no te pierdas nada en nuestro contenido, ahora si comenzamos Y joya de Santos Laguna en la mira de 3 clubes de Europa Luego de la gira europea de la selección mexicana Sub-21, algunos jugadores llamaron la atención de los cazatalentos y uno de los más solicitados sería la joya de Santos Laguna, Jordan Carrillo Pues estaría en la mira de hasta 3 equipos de España e Inglaterra, Jordan Carrillo quien debutó en 2020 con Santos Laguna en la Liga MX Según TUDN, 3 clubes grandes de Europa lo tienen en la mira luego de sus actuaciones con la selección mexicana Carrillo juega como extremo por izquierda o medio ofensivo y desde su debut en la Liga MX suma 17 partidos en primera división, 5 de ellos como titular Este torneo Jordan ha tomado más protagonismo en el cuadro de Almada y se ha ganado la titularidad en algunos partidos a sus apenas 19 años Aunque no se menciona el nombre de los equipos interesados, la fuente indica que lo siguen dos clubes de Inglaterra y uno de España El jugador está representado por el mismo agente que llevó al Chucky Lozano y a Uriel Antuna al fútbol europeo ¡Gracias! ¡Gracias!